Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esto fue lo que compartieron los famosos en sus redes sociales como Jaden. Esto fue lo que nos compartieron los famosos a través de sus redes sociales. Beyoncé quiere evitar rumores sobre la supuesta mala relación con su hermana Solange, así que recurrió a Instagram para publicar estas imágenes a su lado, donde ambas lucen muy sonrientes. La cantante Anaí cumplió 31 años de edad y lo festejó visitando la Basílica de Guadalupe. La ex RBD comentó que está muy agradecida por todo lo que la vida le ha dado. Si usted se ha preguntado el por qué Lisbega tiene el cuerpo que tiene, vea las duras rutinas que practica. No en vano, luce una figura envidiable. Adriana Fonseca es otra famosa que no hay día que falte al gimnasio. Ahora le tocó bailar un poco y vea lo bien que lo hace. Lindsay Lohan se fue a Francia para no perder detalle del Festival Cannes, pero aparentemente estuvo en aprietos pues no sabía qué vestido usar. Alejandro Fernández está ansioso de regresar al Auditorio Nacional. El potrillo ya está en México y desde su cuarto de hotel se ve el recinto que llenará de música. El cantante Osher compartió una breve grabación del detrás de cámaras de su video Good Kisser e invitó a sus seguidores a ver el video completo. ¡Informó! Betsa Begovea Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Nos vemos!